Así es, oiga, hay que empezar la semana con mucho. Como que ayuda a disminuir el calor. Duéreme usted, ay. Una hora o dos horas por la noche. Ahí vemos, ya deja el abanico tranquilamente y ahí sigue toda la noche. A lo mejor tuvieron buena fiesta, pero vamos arrancando la semana y hoy es Día Mundial de la Salud. ...conciencia, hacer conciencia con respecto a la visita al psicólogo o al psiquiatra. Gracias, chicos, así es. Y bueno, a toda la gente que nos está viendo en su casa, les tengo una sorpresota, porque nos vamos a enlazar hasta la semana. ...es súper talentosa. Ella es Doménica. ¿Cómo estás? Hola. Hay un poquito de todo, porque justamente... ...que un terapia, que un pequeño shopping. Ah, que... ...de compra. O si no, si tienes planes próximamente para una boda o un evento de día, un bautizo, todo lo vas a encontrar en un solo lugar, en Mirka Boutique. Quiero agradecer a su patrocinio. Está en calle 10, en Plaza del Parque, en Ciudad Madero, ahí al lado de un hospital regional. Facilísimo. Y como les decía, vas a encontrar vestidos largos para el show. Además, traje de baño, si tienes algún bautizo, si tienes... Si quieres ir al antro, si quieres ropa casual, lo que tú quieras, ahí lo vas a encontrar. Y, por ejemplo, el vestido del día de hoy, ahí lo vas a encontrar. Espérenme, déjamelo, acomodo. Ahí está. Muy padre. Muchas gracias. Ahí le va la vuelta patrocinada por Mirka. A ver, vamos a verla. La voy a ver acá. Ahí está. Ahí está, ahí está. Vamos a empezar la semana, ¿cómo nos va a ir? Pues deja de platicarles que es Mónica Rodríguez, tiene Halloween también. Pues sí, ya casi les bailamos, les cantamos. Le mando un beso con mucho cariño a la tía Susana, hablando de... ...exposición en el hospital. Sabemos que voy a ver. ...rodríguez y la primera parte de horóscopo. Estamos arrancando, no se mueva. Continuamos con más. Vamos y regresamos. El fin de semana tuve el privilegio de asistir a una boda, una boda realmente espectacular. En donde hay, desde... Primero hay una bienvenida, la podemos encontrar siempre en Fred. Y yo me siento orgullosa. El mejor guardarropa que yo he conocido aquí en nuestra zona y es orgullosamente Fred. ...síbe bien perfectamente mi patrón. Siempre es mejor el number one. Ya con eso, mi carlajera. Tranquila, tranquila. Me sale del corazón. Oiga, ahorita que estabas diciendo Oscar de bodas y todo eso, obviamente a nosotras las mujeres lo que más nos importa es vernos súper bien para este... ...tan próximas a tener, ya sea tu boda, los 15 años de tu hija, una grabación o lo que sea que crees, Benji Flores se va a poner guapísima. Vamos a ver esto. ¿Qué tal? Para que se pongan guapísimas con Benji Flores. Muy bien, a ver, Dine, mando. Nada, Patrón, es que yo... ...busca dueña. Estaba, ándeles, voy a comunicarse en 241, 17... Estaba bilingüe, me salió. Aquí vea. Molcajete. ¿Qué? ¿Es lunes? Es que no lo creen. ¿Vas de faltar el respeto? Pusí sugerencia para ti, para mí, para usted y para toda la familia. Regresamos. No me imaginé. Muy bien. ¿Eh? ¿Qué hable? Algo nuevo siempre se aprende. ¿Ya viste, Dolores, si ya quieres un golchón nuevo? Regálame uno, tú, tú. Regálame uno. ¿Tú qué quieres? Te ofrezco disculpas, Dolores. Vamos con ella, te permites. Vamos. Ande, vi, Dolores. Y todavía... ...calada... ...muy cansada después del arduo trabajo que hace aquí en la casa. Pero, bueno, usted se preguntara, ¿cómo le puedo hacer para adquirir un colchón donde sienta que descanso de verdad? Porque no es lo mismo dormir que descansar. Dolores tobar, ya consentida de pasarela. Gracias por estar con nosotros. Platícanos que nos traen ahora supercolchones. Siempre nos sorprende. Claro que sí, muy buenas tardes. Pues ya estamos por finalizar. Estamos en los últimos días de la semana más barata del año, donde el colchón... ...no tiene el monto de lo que cuesta su colchón que le agradó. Al igual, pues, quiera de nuestras nueve... ...el cliente tiene la oportunidad de acostarse... ...diferente. Entonces, ahí en supercolchones se le asesora, el cliente se acuesta... ...pues si lo requiere más firme, con mayor soporte, con mayor confort... ...el cliente... ...está toda una vida comprando el colchón equivocado... ...la solución está ahí al alcance de su mano, muy cerquita en todas las sucursales que te haría atención. Claro que sí, mexicano en Avenida Universidad, prolongación Avenida Hidalgo y dos sucursales en Ciudad Altamira, mercancía en existencia... ...es... 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 ¡Wow! Yo de pleno, si usted no estrena un colchón, si usted está muy encarnido... ...signan absolutamente todas las facilidades para que ya puedas comprarlo... ...de nuestra vida en un colchón... ...es para asesorarlos... ...para los fans de Dolores también... ...desdecir... ...pues si usted se muestra una acción de mi kamerina... ...signan absolutamente todas las censorship... ...es... 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 ...es...